Yo sigo en la misma, creo que el campeón va a ser de Nuevo León, va a estar cerca de la América, cerca de Pachuca, presionando Toluca, pero veo alguno de los dos regios y esto no es novedad, son plantillas sumamente reforzadas. Bueno, el caso de Diego Lainez, vamos a platicar aquí con el panel. Diego Lainez, pues ya está en Monterrey, esta familia disfuncional del fútbol mexicano, no logramos explicar muchas cosas. A ver, vamos a recapitular en el tiempo, Lainez se va de 17 años, pagado ahí más o menos por unos 15, 16 millones de dólares, se va el Betis, mucha gente dice no tenía que haberse ido todavía, no está completo como futbolista, yo esa tesis la descarto, si los quieren que se los lleven desde los 15, 16 años. A lo mejor no era la liga ideal o el equipo ideal, podía ser Holanda, que es una liga de transición. No se consolida, para muchos fracasa en el Betis, en el Praga, en el Braga y ahora regresa a los Tigres a los 22 años, asegurando pues su vida económica y la de sus hijos y quizá sus nietos. Ahí está ya regresando al fútbol mexicano para jugar con los Tigres. ¿Es un fracaso, Pablo? Absoluto. ¿Es un retroceso el que venga a los Tigres? Total, no perdamos de vista que este chico fue titular y pelegrín y le tuvo toda la confianza y funcionó en el Betis. El problema de Lainez no pasa desde mi perspectiva por el talento que lo tiene, es evidente. Llegó a ser titular consolidado con el Betis antes de irse a los Olímpicos. Recordemos que después vino la lesión, pero pasa más por la indisciplina, pasa más por un jugador que no se entrega en los entrenamientos, que no ha asumido su papel con profesionalismo, porque Pellegrini, que es un gran técnico y de ello hablan los números que tiene ahora y que ha tenido siempre, le llenó el ojo, como se dice en el fútbol. Lo que no le llena el ojo a nadie en un equipo es cuando un jugador no tiene compromiso con su trabajo como un jugador profesional. Y este chico se está perdiendo y se está perdiendo con un talento bárbaro, con unas cualidades excepcionales, pero con muy poco compromiso y con mucha injerencia aparte de su entorno familiar, que no tiene nada que hacer metiéndose en la carrera de un jugador. Bueno, tienes información de primera mano que es importante siempre contextualizar sobre lo que desde tu punto de vista detuvo el desarrollo de Lainez, que tiene detalles, tiene un fútbol diferencial, tiene cosas que no hay en muchos futbolistas. Vio partidazos con el Betis, acuérdense. 22 años regresan los Tigres, ahora su...